El presidente de la Liga de Softball de Valledupar exige que los escenarios deportivos construidos para los Juegos Bolivarianos sean usados para las prácticas de diferentes disciplinas. Ahora, la inquietud que tiene la Liga de Softball del Cesar es la siguiente. Esos escenarios se construyeron para el deporte del softball. Si fueron utilizados para los Juegos Bolivarianos, un evento de detalle internacional, ¿por qué no podemos utilizarlo nosotros en la parte local para desarrollar el deporte del Cesar? Entonces, no entendemos para qué se hace una inversión tan grande para tener unos escenarios inutilizados y cuando lo facilitan, lo prestan con unas condiciones muy limitadas. Entonces, eso es preocupante por cuanto nosotros podemos tener, de pronto, control con los jugadores que tenemos en las bases de datos de nuestra Liga, pero ¿cómo podemos nosotros controlar al público que nos va a visitar el día de las programaciones, que son los domingos? ¿Cómo sabemos nosotros quién va para saber el número de la cédula y facilitárselo a los celadores para que puedan entrar? Es una situación incómoda y eso solamente no se está dando con el softball. El beibol que tiene una participación asporta de eliminatorias a Juego Nacional en una categoría sub-23. Nosotros tuvimos que hablar con el secretario de Deporte para que los días de semana que no estamos utilizando nosotros puedan ellos utilizarlo. Ahí se presenta entonces el inconveniente de que tenemos una implementación que no podemos estar cargando de ellas para nuestras casas y traerlas. Cuando hay un escenario que tiene todos los locales necesarios para poder mantener ahí esa implementación, que nos presten una llave, se le deja al celador de turno para que él responda. Porque también es difícil porque muchas veces se ha presentado esas situaciones en otras ocasiones, que las llaves las tienen ellos y cuando viene uno a buscar las cosas no aparecen. Entonces sería conveniente que esa llave la tuviera cada una de las ligas. Entonces la preocupación no solamente es de la liga de softball, la preocupación es de las ligas que hacen parte, que tienen necesidad de ir a practicar ahí. Pues sería importante que la Secretaría de Deporte, con sus asesores, canalicen una reunión con las ligas que pertenecen a los deportes que están ahí, a ver cómo se llega a un acuerdo. Nosotros somos conscientes que si no mantenemos eso, eso se va a deteriorar. Entonces pues el llamado es a que nos pongamos de acuerdo cómo va a ser el manejo de ese estadio, de esos escenarios deportivos. Porque se hacen para los deportes y no vamos a poderlo practicar, entonces no estamos en nada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.